es que joder no me puedo tomar esto en serio va venga va, es super difícil no, el tío hace algo muy raro bueno luego si viene pues el único salte pero por jugar como tal si que miedo, quieres saber lo que es realmente miedo me acabas de enseñar el siempre sucio muy complicado con uno de vida venga ya me matan desde clarabuella hay una clarabuella de mármoles paciencia que tenemos las físicas este juego mírala, mírala, que está viva la madera otro en rappel, es hora estoy pelando con una puta madera he matado a Ivana para quitar el mute iban a torre grande torre grande abajo, por arriba abajo, por abajo joder están ya en rappel eh pingame la ventana David, please se lo dije, os lo dije o no os lo dije esta pegado este ángulo, tío, está roto, eh Linken Park no salía en... oh, cadeira joder, en las de... hombre, hicieron una canción específica para los de... los de los coches, ¿cómo se llaman? los de los coches no, el otro el de los que se transforman transformes transformes ¿se ha probado o na? na se ha probado algunas, es suficiente que asco los pelos, que pelos chaval que yo tengo el atún calvo para que se la toque a ti tal cual curiosamente a mi hace un tiempo me tuvieron que mirar el pene y me dio mucha vergüenza lo bueno es que era mayor era una señora mayor para ver lo que tienes tienes que mirártelo y yo no le dije no y al final pues oye sin pena ni gloria empezaba a darle golpes con el dedo yo en plan que asco al vivo ala vaya chill está a mitad de vida el jagger es ahí el bandit está arriba lo mataron que buena que haces a la de arriba que va a estar picando un poco pues igual no hay mucha gente que no es un hijo de la gran puta tío que hace que hace pero mira no si es que está si no se ve nada como me mata como me mata hay que acostado eh se ha tirado bueno vale 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 tío a tomar por fraco llevo llevo media hora siguiendo el gusano para que pique mira este es como mi novia vuestras novias también son así que le vais a dar un beso y desaparecen lo tengo aquí en la brecha si yo lo veo en la puerta pues puerta y brecha si hay una en puerta hola 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 tumbada hola 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 ese lagazo pega un lagazo y como la as vuela a ver si se ve si 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 osea ya ni siquiera no es que no te la cabeza es que ahora se te de transporta es que ahora se te de transporta esto es increible y si lo dejas bloqueado contra la pared esperas al timing claro claro y si lo activas en el techo y lo dejas caer en plan un poco mas adelante claro tremendo lag yo tengo la aqua que tal derecha 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 hay uno injure ahi esta he matado a dos con el drone wtf como como habia uno injure pero el otro no se como lo he matado han hecho un nepe en nevera dos han hecho dos nepes jajaja jajaja roban flores si queremos jugar flores y alguien nos lo ostia jajaja jajaja junto no pero sabes una cosa david ellos van en duo q Y nosotros vamos en 5Q Lo que le dijo, toma 5Q Y hay algo que nunca podrá tener jugando así ¿Y qué es? Un dinosaurio Joder Lo he matado de puro milagro, what the fuck Qué susto ha matado, ha sido una Bueno, pues nada, me vuelvo Eh, está la Sofía por ahí Sí, sí, yo también Eh, drone de Twitch por la dronera Nadie está mirando, fuck Nooo Uno va a venir por... Muertois Uff, que dormina su niño Lo manda a dormir Nooo 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 Nooo